En nuestros corazones, en nuestro ser, en lo más profundo de nuestra propia vida, siempre tenemos una voz interna que nos dice, ¡Avanza! Avanza, fortalécete, construye y cree. Porque ahora somos más fuertes. Porque todos tenemos razones para seguir. Porque somos más academia. Somos más investigación. Más excelencia. Somos más alegría al ayudar. Y al aprender. Llega Navidad. Llega un nuevo año. Y con él, nuevas oportunidades para seguir fortaleciendo un nuevo camino. ¡Feliz Navidad! Y un maravilloso año 2019. Una estrella nos ilumina y nos guía hacia un nuevo destino. Nuestro futuro. Un futuro que construimos día a día con gran compromiso y responsabilidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video